Un domicilio con la apariencia de abandono se incendió en la colonia de la Floresta, mismo que fue apagado por vecinos que pidieron el apoyo de los bomberos. Este siniestro ocurrió en la calle Tampico, entre Inés Mesa y J.A. Villaseñor, en la colonia de la Floresta. Personal de la Policía Municipal recibió el reporte en 911, por lo que se dirigieron al lugar y una vez estando en él, solicitaron la unidad de bomberos, puesto que el incendio arrasaba con el domicilio y vecinos del lugar, con una manguera de jardín sofocaron el fuego. Al lugar se presentaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes procedieron a eliminar por completo los riesgos de reinición y propagación hacia los domicilios aledaños. Dos agentes de la Policía Municipal resultaron con lesiones y una patrulla dañada, luego de que sujetos los agredieron a golpes y apedradas en la colonia Volcanes, cuando realizaban su recorrido de vigilancia normal. Los oficiales, al llegar al cruce con las calles Huascarán y Nevado de Toluca, tuvieron a la vista a un sujeto sospechoso, por lo que lo iban a revisar, y al estarlo haciendo, alrededor de 10 sujetos se les abalanzaron a golpes para después empezar a correr. Durante la gresca, los sujetos lanzaron piedras y dañaron el cristal de la unidad PB-406. Tras ello, los agentes solicitaron el apoyo de los compañeros, lo que provocó una fuerte movilización de unidades de la policía y el propio subdirector operativo para tratar de dar con los responsables quienes habían huido del lugar. Los agentes presentaban lesiones, por lo cual solicitaron el apoyo de una ambulancia llegando al sitio paramédicos de la CUR Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios. Uno de los oficiales presentaba sangrado en la nariz y la oficial golpes diversos en la cabeza y cuerpo, pero ninguno requirió de traslado a un hospital. El cuerpo de una persona del sexo masculino fue localizado al interior de una casa abandonada a medio construir en la colonia Villas del Real. Se dijo que en el lugar nadie lo conocía. Este hecho ocurrió en la calle Francisco y Madero, entre la avenida Poetas y la calle Noruega, en la colonia Villas del Real, a unos pasos de donde se encuentra el hospital regional. Vecinos del lugar se dieron cuenta del hecho luego de que uno de ellos les comentó que en la casa abandonada estaba una persona al parecer sin vida, por lo que llamaron al 911 para reportar los hechos. Fueron agentes de las unidades PB406 y la PB408, quienes a su llegada fueron interceptados por los vecinos, los cuales señalaron el lugar donde se encontraba el cuerpo. Los agentes ingresaron al lugar donde vieron el cuerpo y solicitaron el apoyo de la ambulancia llegando al lugar paramédicos de la unidad B78, cuyos bomberos, al momento de revisar al hombre, se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales. Los agentes acordonaron el lugar y dieron aviso a la gente del Ministerio Público para llevar a cabo los peritajes correspondientes. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.